Respecto a los menores de edad, tenemos ahorita ya registrados en los rangos de menores de un año hasta los 20 años, 923 personas que se han infectado menores de edad. Estos casos catalogados por grupos de edad, menores de un año tenemos 51, de 1 a 5 años 64, de 6 a 10 años 105, de 11 a 15 años 207, de 16 a 20 años 499. Todo este grupo de edad de menores de un año hasta los 20 años, estos 93 casos significan el 3.3% de la población total que ha salido positiva en algún momento, no significa que todos estén activos. De los que han fallecido, tenemos menores de un año 5, de 1 a 5 años 4, de 6 a 10 años 1, de 11 a 15 años 2, de 16 a 20 años 4, lo que da un total de 16 menores de edad que han fallecido. Esto representa el 0.4% de la población total fallecida hasta el momento.